Un nuevo sitio dispone para un amigo mal Un poquitín que os escuchéis y se podrán sentar Para eso sirve la amistad Si llega la ocasión Hablemos él con libertad y con el corazón Él con su amor nos pagará y nos dará calor Un nuevo sitio dispone para él Para él, para él Para él Bueno, vosotras tenéis que cantar la última, la que no llego yo Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Te amo, Señor, fortaleza mía Roca mía, castillo mío, mi libertador Dios mío Yo en ti Yo en ti confiaré Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación Este brazo no me salen Este brazo no me salen De momento así Levanto mis pies Levanto mis manos ¿Cuánto te amo, Dios? ¿Cuánto te amo, Dios? Cuando te amo, Dios te amo Mucho amor, mucho amor En el mar de oído, Señor, tu voz se me llamó Y me pidió que me entregar a mis hermanos Esa voz me transformó Mi vida entera ya cambió Y solo pienso ahora, Señor, en repetirme En ti creemos, Padre nuestro Te ofrecemos, Padre nuestro Nuestras manos de hermanos Cuando vaya a probar Tendré, Señor, que abandonar A mi familia, a mis amigos Por seguirte Pero sé que hace algún día Podré enseñar tu verdad A mi hermano y junto a él Yo repetirte Padre nuestro En ti creemos Padre nuestro Te ofrecemos, Padre nuestro Nuestras manos de hermanos Esta es muy bonita Padre, Jesús, amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad Lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgar Me haces como tú Me llenas de tu paz En cada pestito de este pan Completo estás Y así te das Y por mí, porque conoces Que sin ti pequeño soy De ahora en adelante Nada nos separará Ya lo verás Pues ponte en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Te quiero comundar Abrirte en mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Dos mil años atrás A tus amigos Te invitaste a cenar Y prometiste que con ellos Por siempre Por siempre Por siempre Y ahora Y ahora Cada vez que está cerdo Te le da el pan En el altar Me llamo de rodillas Porque sé que en esa hostia Tú estás Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte en mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Te vuelves a salvar Como lo hiciste en la cruz En cada misa En cada misa Tú repites Tu sacrificio Hoy quiero comulgar Abrirte en mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús No se puede inventar el final Así Es la cerveza Tercera Te invito Que te puedo dar Que no me hayas dado tú Que te puedo decir Que no me hayas dicho tú Que puedo hacer por ti Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada Si no es por ti Mi Dios Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo ¿Estás listo? Sí Vamos Vamos Y es que el amor del Señor Es tan maravilloso El amor del Señor Es tan maravilloso El amor del Señor Es tan maravilloso Maravilloso Y es que es tan alto Que se sale por arriba Y es tan bajo Que se sale por abajo Y es tan bajo Que se sale por los lados Maravilloso amor Maravilloso amor Maravilloso amor Maravilloso amor Y es que es tan alto Sale por arriba Y es que es tan bajo Maravilloso amor Por vosotras, por el conjunto A vuestra salud